Bueno, buenos días, gracias por estar aquí en esta segunda rueda de prensa. Se inició el pasado mes y que ahora continuamos con la presentación de Anne Cuy y de su retrospectiva porque es el premio honorífico de Casa Asia Finwik. Anne Cuy ya llegó ayer, está aquí desde ayer, y realmente desde hace mucho tiempo queríamos contar con su presencia en este festival. Y cuando empezamos a organizar este Casa Asia Finwik, era una de nuestras metas el poder conseguir que estudiar. Y gracias al Hong Kong Trade Office de Bruselas y a Michael Sten, quiero decir, como intermediario, esto ha sido posible. De verdad que lo veíamos como algo muy lejano, algo muy imposible, y realmente el que ella aceptara venir ha sido para nosotros realmente un gran placer y un gran honor que haya podido estar aquí. Anne Cuy nos interesaba por muchísimos motivos. En primer lugar, porque Casa Asia tiene una programación semanal de cine asiático todos los sábados. En segundo lugar, porque también con el Hong Kong Trade Office de Bruselas, hemos hecho ya seis ediciones de cine de Hong Kong anuales, y realmente ya tuvimos ocasión también de contar con una pequeña retrospectiva de Anne Cuy. Y actualmente, con este Casa Asia Finwik podemos tener una retrospectiva más amplia, tenerla ahí aquí, que creo que esto es fundamental, para que ella también pueda explicar su cinematografía. Yo creo que para los demás no es súper tan fácil, pero para ella creo que es otra cosa. Para mí hay una frase que es al mismo tiempo el título de una película, que me define muy bien el cine de Anne Cuy. Es The Way We Are. Este enunciado define para mí exactamente cómo concibe su cine, cómo concibe el mensaje que quiere comunicar con su cinematografía. Es cierto que ella ha tocado muchos géneros, que por un lado es para mí una directora de cine comprometida, es decir, ha hecho un tipo de cine que parece histórico y al mismo tiempo es un cine que desde la historia trabaja sobre el drama cotidiano, individual, sobre el dolor de las víctimas de una guerra, como es el caso de la trilogía de Vietnam, o es decir, también una cineasta que trata las relaciones humanas individuales, las relaciones domésticas, las relaciones, es decir, que existen dentro de una familia, dentro de una pareja. Y por lo tanto, es decir, a mí lo que me interesa es lo que ella llama de little stories. Y ella en alguna ocasión y en alguna entrevista de aquellas que he leído, ella dice que lo que le interesa es que el mensaje sea simple para llegar a audiencias muy amplias. No le interesa el público elitista y sin embargo, cuando uno ve su cine, también cree que es un cine más minoritario de lo que en apariencia parece. Pero finalmente creo que cuando ella toca un drama, analiza un drama y lo describe y lo hace representar por sus personajes, realmente creo que llega a todo el mundo. Esta retrospectiva comprende cinco películas, cinco películas que van desde 1986 con la última película de la trilogía de Vietnam, con Both People y después pasa por otras películas hasta el 2010. La última sería All About Love, que para mí es una de las películas más interesantes de todo este festival, aunque hay muchas que también creo que compiten con este interés. Pero All About Love parte de una película magistral sobre las relaciones amorosas, sobre las relaciones humanas y en general sobre todo tipo de relaciones amorosas, no solo las relaciones entre mujeres, sino también las relaciones heterosexuales. Y por lo tanto, me parece que es una película indispensable para todos aquellos que quieren conocer un poco la cinematografía y la trayectoria de Anne Huy. A mí lo que me interesa de ella es cómo ha podido unir cine y literatura. Sé que ella se licenció y tiene un PhD en literatura en la Universidad de Hong Kong y después fue a estudiar cine en la escuela, en London International Film School. Y creo que esto también se ve en su cine. ¿Por qué se ve en su cine? Porque ella defiende una narrativa poética o una poesía narrativa. Y esta narrativa poética se ve en todas sus películas. En unas más, otras menos, depende de cómo alterna, cómo fusiona, por ejemplo, la comedia y el drama. Y creo que en esto es muy hábil, en cómo ella hace esta síntesis entre los dos extremos que finalmente se unen y crea, yo diría, un género nuevo o una especie de género más indescritible. Porque muchas veces uno no sabe si es a partir de la comedia como llega al drama o si el drama, cuando está en el límite, lo rebasa y regresa a la comedia. Para mí es una gran cineasta. Y entre las cinco películas, además de What People, está Woman, de 1996, Julie Rhapsody, The Postmodern Life, Ormoyown y All About Love. A mí me parece que son cinco películas fundamentales que hacen un recorrido de toda su trayectoria, aunque obviamente no podemos ver The Secret, que sería una de sus primeras películas, como ella todavía estaba trabajando en cine y televisión en Hong Kong, y otras películas como The Way We Are, que para mí, como he dicho al principio, no solo tiene un título magistral en referencia al cine que ella hace, sino también porque es una gran película que de alguna manera identifica toda su trayectoria. Or About Love, sigo diciendo, es una película indispensable y para mí todo el modo en que ella concibe el cine. Dentro del cine de Hong Kong, sabéis que este año en la sección oficial hay cuatro películas, que inauguramos y clausuramos el festival con dos películas también de Hong Kong, The Reino of Assassins y Sturplillo. Y por lo tanto, yo creo que este festival tiene como protagonista al cine de Hong Kong, pero además tenemos esta retrospectiva que a mí me parece fundamental. Yo quisiera que ahora ella, para no abusar de vuestro tiempo, explicara un poco lo que ella piensa de su cinematografía y también qué proyectos tiene en el futuro. Gracias muy mucho. So, yeah, y Menini, after this beautiful introduction, she would like to see if it's possible that you could elaborate a little bit about your career and about your feelings being here and also about the new project you're working on. I am very honored to be invited because I've always been a fan of Spanish movies, especially Pedro and Mordova, and I've heard so much about the city of Barcelona, Barcelona, and all my friends love this place. It's the city of Picasso, Miho, and Dali, and of course Gaudi. And all my friends said that I must go and visit. But it's just that I'm afraid there's not enough time to see everything worthwhile in the city and I hope to come again. Just to introduce my films, it's just that I'm, it's that I've been working in movies very long. I shot movies for, started feature movies for about 33 years. So, actually, the four films shown here are almost one representative from each decade when I was working in films. For both people, it was in the 80s. And Akam was in the 90s. And July Rhapsody was 2001. So, it's the beginning of the new millennium. And All About Love is 2010. So, they are all very different. I just hope that when you watch it, it will say that I get increasingly worse. The new film which I'm working on is a film about old age, appropriately. I'm working for Andy Lau's company. It's about an old servant who has been working for her bosses for 60 years. The relationship between her and her boss, who is played by Andy Lau. So, it is now in post-production. I am going back as soon as possible, which is why I have to leave so early to go back and do the Mandarin dubbing of this movie. Thank you very much. It's a honor to have been invited. Thank you very much. Thank you very much. In the case, the film is a major and Cittal, Booban, for example. And in the city of Barcelona, she said that all of her friends, although she hasn't been there yet, she is a great fan of the city of Barcelona. She is a great fan of the city of Barcelona. She is a great fan of the city of Picasso, de lo que son sus películas, ella tiene una carrera muy dilatada, lleva muchos años en el mundo del cine, concretamente 33 años, y las cuatro películas que se muestran en esta retrospectiva, que incluye, aunque sea, aunque se diga retrospectiva, también incluye su última película, Olava y Love, representan un poco todas sus diferentes etapas de cada década, y ha citado tres películas a la película, en este caso, pues, por ejemplo, Both People, es una película de los años 80, Akam, o The Stunt Woman Akam, que sería La Especialista, porque Michelle Yeo, esto lo digo, Michelle Yeo hace de especialista en esta película, sería de los 90, luego vendría July Rhapsody, que sería más bien los 2000, y su nueva película, Olava y Love, en 2010, y bromea diciendo que espero que después de ver estas películas no penséis que va, digamos, bajando de nivel cada vez, sino que va mejorando, porque son muy diferentes una de otras. Sobre los nuevos proyectos, actualmente está trabajando con la compañía de Andy Lau, el conocido doctor Andy Lau, and I have to ask you something, I didn't exactly get, you said that it's about this woman that's been working for 60, you know, your new project, your new film, that's been working for 60 years with her boss, but you described the woman in a way I didn't understand, she's an old lady, but what did you say, sorry. She's, she worked as a maid, since she was 13, in the same family. Sí, es la miñona, la señora, la doncella de la casa, durante 60 años, y su jefe es Andy Lau, y la película habla de la relación entre estas dos personas, y una de las razones por las que tiene que irse tan pronto de Barcelona, Anjui, es porque tiene que hacer el doblaje en mandarín de la película para el público que es hablante en lengua mandarín. Y nada, que muchísimas gracias, esta ha sido su introducción. Venir, por favor. Bueno, me gustaría que explicara un poco, por ejemplo, alguna cosa de cada una de estas décadas, por ejemplo en particular, qué representa para ella hoy la trilogía de Vietnam. Menil is asking if you could elaborate a little bit, just a little bit more, about each of these different periods representing by each decade, and how do you see, after all these years, the Vietnam Immigrants Trilogy, how do you feel about it right now, after all these years? It's like, my main feeling about working in the Hong Kong industry for so long is that my change of subjects and styles is an effort just to survive in the industry. So, like, if there's a topic which I want to shoot and there will be investment, I will shoot it. So, sometimes it's not based according to a plan. Like, because, like, the directors who work on horror types of films, which are more or less realistic dramas in Hong Kong, are usually on the margins of the mainstream. It's not mainstream movie, but they are shown as mainstream movies. But they're not shown as art films either, because they're shown in the commercial houses. So, it's like, whenever there's a subject, we try to interest some investors. And a lot of the subjects which I really want to shoot, are impossible to shoot for the commercial industry. So, it's not like, so, I wanted to shoot the Vietnamese refugees, and it so happened that someone wants to invest. So, it was a very happy coincidence at that time that I was given a big budget to shoot a movie which is a very non-mainstream subject in Hong Kong at that time. So, and, in fact, after both people, in fact, time and again, I was asked to do the refugee stories, again. Maybe in the 90s, I was asked, early, in the late 80s, I was asked to do a sequel about Vietnamese refugees who settled in the U.S. and their problems. And then, in the early 90s, I was asked to do some Fujianese refugees who left from China. But I didn't want to do sequels. If it is, I'm really, I'm not very much into the subject, but doing a sequel because I have been quite successful making a former movie on the same subject. So, I didn't do it. But I'm very happy, in fact, that the situation in Vietnam now seems to have improved tremendously since the time I shot both people. But still, I dare not go back to Vietnam for a trip because I was told that when both people were shown on Vietnamese TV about three years ago, the screen suddenly got black and then the film was stopped abruptly and it wasn't shown again. So, I said, I better not go back to Vietnam yet. That's my experience about shooting in Vietnam. Okay. Let me ask you about this last part. It was shown on TV. It was a screen on TV three years ago. Not three. Two or three, I forgot. Okay. Two or three years ago. And it was... Oh, it was black because of a technical problem. No, I don't know what problem. It suddenly stopped in the middle of transmission. You thought it was maybe censorship or something? I don't know. I didn't ask. Okay. Well, my feeling about how I see now having worked for so many years with different films in Concordia is to live in the own industry. In fact, the dynamic was that when we found an inversor, we were able to do what could be interested. If we found an inversor, a lot of times it was for a topic that could be interested, but when we found out the money, we were able to do it. So... then, if it's up there... Pardon. Correcto. Pardon. I have missed the book. The... When there was a plan that was determined, it was to say, it was not exactly to write the fiction and we were able to do it, but we remember that we were able to have a job to find an inversor to be able to do. Those directors in Hong Kong that worked on... I always say, I always say that they always have been out of the mainstream, or the film popular, or whatever they were, were not considered consideradas comerciales en Hong Kong, ella siempre ha intentado ir hacia el gran público porque se daba cuenta que los directores de Hong Kong que intentaban hacer películas al margen, tenían problemas en la distribución. Primero porque no eran temas populares y luego porque al final tenían una distribución extraña por parte de los propios distribuidores. Por lo tanto, lo ideal era poder hacer una película, aunque no fuera de un tema muy comercial, hacerla de una manera un poco más grande para que fuera hacia el gran público. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con Both People, que hubo una feliz coincidencia y es que encontraron un inversor para poder hacer una película interesante sobre la inmigración vietnamita de los refugiados vietnamitas. No era un tema comercial en Hong Kong en ese momento, pero al haber conseguido un presupuesto importante y un reparto importante, consiguió hacer una película que sí que tuvo un cierto éxito en el mercado de Hong Kong. Después, debido al éxito de Both People, se le pidió que siguiera haciendo películas sobre refugiados. De hecho, algunas de las que no hizo, por ejemplo, están en algunos proyectos como el de hacer una secuela de Both People con esos refugiados ya ubicados en los Estados Unidos. Esto se lo ofrecieron a finales de los 80 y a finales de los 90 le ofrecieron también hacer una película sobre inmigrantes de la región de Fujian que también huían de China. Pero consideran que no le va mucho el tema de las secuelas porque ella ya hizo una película original como Both People en la que realmente cree que consiguió el objetivo artístico que se proponía. Robar en Vietnam, pues evidentemente desde entonces, visto desde ahora, pues ha mejorado mucho la situación en Vietnam, sin duda, desde que ella rodó allí. Pero lo único que, bueno, lo que le comentaba esta anécdota al final, que yo no había cogido, la de que le comentaron que en Vietnam hace dos o tres años se pasó la película Both People en televisión, pero hubo un apagón, no se sabe bien si intencionado o no, y la película ya no se pudo ver, con lo cual la última anécdota referente a Vietnam y a su teología vietnamita, pues es un poco caótica, es esta anécdota última que ha comentado ella. Bueno, yo le quería preguntar también si quiere decir algo sobre esta segunda década, de la cual no nos está tan bueno, y de la tercera, cuál sería para ella la película más representativa. Me comenta Josep que hay algunos periodistas que quieran hacer alguna pregunta, quizás. Ah, sí. Perdón. Sí, antes de que, si acaso de que An nos comente sobre estas dos décadas que explica Menene, si había alguna pregunta que queríais hacer, nosotros tenemos alguna más, o sea, que no os preocupéis. ¿Alguna pregunta que se os ocurra? ¿Alguna cosa? ¿Puedo explicar si está de acuerdo con esta definición de su cieneta web? Menene describe the way we are as a very good collage of how to describe or how to interpret also the society of Hong Kong. Do you think one of the purposes of CinemizeDance is to show the society of the auteur, of the director who is making the movie? Yes. I don't see it. Could you elaborate a little bit more? Just a little bit. Why are you doing it? I think my idea of what realistic means has, I've been giving a lot of thought, like this idea, like we think we are representing the reality of the society, but gradually after about 20, 30 years of working on movies, I feel that like what the audience wants to see is the way you look at society, much rather than objectively what it is, because it is impossible once for all to show society completely objectively. So it's like how you see the reality, like the feelings you attach to the story is more important than the story itself. Thank you. Sí, al principio, porque además yo creía que el cine debe reflejar la sociedad, aunque después de 20, 30 años, creo que el público ha evolucionado de una manera que lo que realmente quiere ver el público es cómo ellos ven la sociedad más que objetivamente la sociedad en sí misma. La clave está en el cómo se ve la realidad. Por eso cree que es más importante el sentimiento que acompaña a la historia que la propia historia de la película. ¿Alguna pregunta más? Después hablará Agui, hablará en chino también después. Mi pregunta sobre la censura. Ahora si en China hace una película tiene que hacer censura de gobierno. Entonces si ahora Hong Kong ya volver a China y en Hong Kong si hace una película también hace falta censura. ¿Quieres preguntárselo en chino, como ya lo he conseguido en castellano? No, si quieres, si no se lo traduzco en inglés. ¿Quieres preguntárselo tú en chino? No, no sé. ¿Se lo digo yo? Sí, claro. No, no sé. No, no. Este señor quiere preguntar su opinión sobre la censura. ¿Y si ve alguna diferencia ahora, después de 1997, la territorio de Hong Kong regresó a China? ¿Cómo son tus opinión sobre eso y cómo se trata de esta censura? Hong Kong has its own censura, porque es como un país, dos sistemas, por 50 años. Pero porque Hong Kong necesita el mercado en China, la mayoría de los directores trabajan en co-producción con China. Y porque se trabajan en co-producción con China, entonces necesitan ir a la censura de la censura, incluso por filmes shown en Hong Kong, es por comercio razones. A lot de Hong Kong's más exitosos subjects, como Better Tomorrow, Cops and Robbers, Corruption, Ghost Stories, Supernaturals, están todos los que se han abandonado por la censura. Así que si continuamos a hacer películas solo para el mercado de Hong Kong, que es imposible, entonces podemos hacer películas que sean más freer en el tema de la censura. O sea, si queremos hacer co-producciones, tenemos que adhacer a la censura de la censura. But the first sentence you said about Hong Kong, you said that it's been, you said for 50 years it's been, there was a censorship board in Hong Kong also. This is what you meant? No, 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 no. It's like, according to the Joint Declaration, Hank Hong Kong will have its political and all kinds of autonomy. One country, two systems for fifteen years. So we have our own film censorship for Hong Kong movies. Hong Kong tiene su propio comité de selección en este caso de censura de películas más libre que en China porque cuando hubo la declaración combinada entre el Reino Unido y China para la devolución de Hong Kong se mantuvo este comité para la censura independiente de lo que es la República bueno, la República Popular, perdón, no la China continental la mayoría de los productores actuales trabajan en régimen de coproducción con China me refiero a los productores de Hong Kong con lo cual están sujetos a la censura también de China continental con lo cual pues existen muchas más restricciones en ese sentido ¿qué ocurre? que los géneros más populares y los temas más populares en el cine de Hong Kong son cosas que son complicadas para la censura son, pues como por ejemplo ponía el ejemplo de Avento y Tomoro de Jong-woo pues ha seguido igual es decir, hablan de corrupción hablan de policías hablan de ladrones hablan de fantasmas de temas sobrenaturales que no son bien vistos por la censura de China continental con lo cual es una situación muy complicada porque se hace muy difícil hacer películas solo para el mercado de Hong Kong con lo cual si quieres trabajar en régimen de coproducción con el resto de China te tienes que someter a unas normas mucho más estrictas de los comités de censura de la mecóbica popular ¿Alguna pregunta más? Merene tenía más consultas me parece si querías perdón si, aquí el señor para el ritmo con los cálpines de la noche como se ha convertido en la experiencia de la noche para el inicio de la noche ¿cómo describías tu propia arte? ¿Ecléctico? Es un montón de elementos diferentes. No es muy pura. Queda claro, porque es ecléctico y ha trabajado tanto en diferentes campos que es difícil de definirlo. A primera vez pensé que era por las circunstancias. Porque siempre pensé que estaba en la escena de escena, como en la escena de escena, difícil de encontrar dinero. Y pensé que estaba solo haciendo. Pero luego aprendí que me gusta de escena de escena de escena, que son muy, 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 muy formados, y con diferentes elementos juntas. Como una comedia trágica, una película divertida. Me gusta películas que son así, más que películas muy puras. Pero me gusta ver películas puras. Bueno, al principio era básicamente guiada por las propias circunstancias de mi carrera. Estaba realmente siempre sujeta a estas dificultades de la financiación, etc. Y luego ya con el tiempo empecé a hacer este cine donde se amalgamaban diferentes tendencias. Y ya lo define como no muy bien formado, en el sentido de que no es puro de un solo género, sino que está compuesto por diferentes elementos, todos puestos juntos. Esa de todos sí que considera que algunas de sus películas primeras, que había incluido alguna comedia de terror, incluso cosas así, era un cine muy puro, mucho más homogéneo en ese sentido. Y en qué, antes hemos citado a Almodóvar, que se sentía como muy fan, ¿no? Pero no sé, en qué cine se siente ella reflejada o le gustaría sentirse reflejada? En general. En general. En general. En general. ¿Qué tipo de cine de cine te gustaría reflejar en? En general. O que cine te gustaría reflejarte en? O que cine te gustaría reflejarte en? O que? Es muy raro. O que me gusta todas las escenas de escenas. Me gusta mucho a todos los escenas. Me gusta más favorita es El Godfather. y yo me encanta los filmes de Akira Kurosawa, los franceses de Nueva York, los directores de Tarkovsky. Me encanta los películas de Hollywood, también los filmes de Po Shao Chien, Wong Kar Wai. Me encanta los filmes de John Woo y me encanta ver películas de Po Shao Chien. Y ahora me encanta animación japonesa. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta más? Tendría que ser la última porque... Sí, por favor. ¿Cuándo se respectó su interés por el film? ¿Cuándo se respectó su interés por el film? ¿Cuándo se respectó su interés por el film? Yo comencé a ver películas de film cuando estaba en universidad. Y luego fui a film school. Era una película de movie buff. Pero tu primera memoria sería de cinco años. Sí, en realidad me recuerdo... Porque fui con mi mamá para ver Hitchcock, Rebeca. Y recuerdo las imágenes. Como el hogar en el fuego. Y cosas así. Eso es muy interesante. Pues sí, sus primeras memorias, que son las que he dicho al final, sería con su tía de Rebeca de Alfred Hitchcock, y que recuerda a la ama de llamas al final de Rebeca. Sería a los cinco años. Y ya recuerdas las imágenes de verlo con su tía a los cinco años. Y empezó a ver películas en serie, es decir, de una manera consciente del arte cinematográfico, cuando ya empezó en la universidad, y luego ya empezó inmediatamente en la escuela de cine. Muchas gracias, si no hay alguna pregunta, hay certeza. Sí, tengo una pregunta. ¿Puedo hablar con chino? Sí. ¿Pero, perdón? Quizás que diga con chino. ¿Y cómo debería? La pregunta es que es que no hay que decir, no importa en español o en español, en general, es un gran gran tipo de negocios. Pero en la historia de la historia, en general, en general, en general, no se ha llegado a la nueva película de la historia. más tratamiento de la historia de la historia. ¿Y ahora, por lo que estas dos dos tiempos, ¿a sea, enero, de poder hacer una película más alta? ¿Oye seguir seguir con la vida de la historia de la historia? Sí, A un ejemplo de respondencia. En general, ¿Y alguien puede leer? No. creo que en el mundo, en el mundo no concreto, sino sencillamente exclusivo, que hacen grandes películas comerciales y pequeños filmes. Creo que muchos de los chineses y hong konges directores hacen grandes películas comerciales. Creo que muchos de ellos deliberan es para establecer un audiencia. Una vez que se establece un audiencia, luego dentro de estos grandes películas comerciales y el público, las películas como yo, pueden grabar las pequeñas películas que les gustan y también obtener un audiencia. Creo que es un buen tema. No creo que los niños deben grabar o no-mainstreames. Creo que deberían grabar todas las películas. Pero como un tacto, la película tiene que ser exitosa con una gran audiencia, y tener la audiencia a través de la película, y tener un hábito de crecimiento de la película, para que todos los tipos de películas puedan existir en este lado. Así que creo que voy a intentar grabar cualquier película que pueda hacer. Si tengo que hacer más películas, voy a hacer más películas. Si tengo que hacer grandes películas, voy a intentar hacer grandes películas. Pero no creo que debería grabar solo un tipo de película, lo que creo que es correcto. No he entendido la pregunta, pero creo que es interesante traducir esta respuesta porque indica mucho también la actitud de Anjui como directora y como cineasta, que es que lo importante es crear el público, es crear la audiencia. Tiene que haber todo tipo de películas. Comerciales, mayoritarias, pero también minoritarias, antes de ensayo. Pero lo importante es crear el hábito de ir al cine, y ese es el cine en el que hay que concentrarse, sobre todo sea cual sea la temática de la película. Yo no traduzco porque me ha parecido interesante esta reflexión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguro que todos nos quedamos con muchas preguntas, yo por ejemplo, pero las tenemos que tener en otro momento. Esperamos que trata de que podáis venir a la carrera inaugural, y ahora Anjui va a pasar unas fotografías. Creo que ya están esperando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a lo mejor si queréis esperar acá luego, si pasas las preguntas, quizás en privado contestarán. Gracias. Gracias. Muchas gracias.